Bailando suave Bailando suave me enamoré Bailando suave te conocí Bailando suave yo me acerqué Bailando suave me ilusioné Bailando suave me enamoré Una noche blanca yo me perdí Con su mirada puesta en mí Y fue así que empecé a sentir Poquito a poco yo me acerqué Y la pasión empezó a crecer Y a tu lado al amanecer Sentí el calor En mi piel De tu cuerpo y de tu amor Y hoy quiero volver A sentir Esa magia entre los dos Bailando suave te conocí Bailando suave yo me acerqué Bailando suave me ilusioné Bailando suave me enamoré Bailando suave te conocí Bailando suave yo me acerqué Bailando suave me ilusioné Bailando suave me enamoré Sentí el calor en mi piel De tu cuerpo y de tu amor Y hoy quiero volver a sentir esa magia entre los dos Bailando suave te conocí, bailando suave yo me acerqué Bailando suave me ilusioné, bailando suave me enamoré Bailando suave te conocí, bailando suave yo me acerqué Bailando suave me ilusioné, bailando suave me enamoré Bailando suave me ilusioné, bailando suave me ilusioné, bailando suave me ilusioné 3 ¿Nos veamos el dúo? ¡Vale! 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 ¡Dame un toque, boludo! ¡Yo no necesito! ¡No! ¡Vale! ¡Correlo! ¡Cabby! ¡Pero más chorro! ¡Hacelo! ¡Claro! La última Sí, Santi ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ahora vengo ¿Ve? ¡Estás preparado!